Bueno, chamacos, hoy vamos a continuar con Separate Ways. Otra vez, no me acuerdo dónde nos quedamos, pero creo que estamos con el capítulo 3 o 4. Entonces vamos a darle a ver con qué nos encontramos el día de hoy. Espero que lo disfruten muchísimo. Y pues nada, vamos a ver. Me he estado durmiendo bastante temprano últimamente. ¡No manches! Ah, ok. ¡Oh! Ya recordé, ¿dónde nos quedamos? ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Holy shit! Sí, Tóxico, es la primera. Ok. ¡Uh! ¡Qué bonita tela la del disfraz del cucaracho! ¡Ay! Las cucarachas no huelen, ¿no? Le haría el cucaracho a Aida ya. ¡Por favor, por favor, vete! ¡Ah! ¡Excelente! ¡Nos saltamos una pelea! ¡Ah! ¡Jeje! ¡Wow! ¡Qué bonito traje! Sigo admirando el trajecito de Aida. ¡Capítulo 5! ¡Oigan! Ya llevamos bastante. No sé, ¿Meni sigue por aquí? Tengo miedo de la pelea contra el cucaracho. ¡Ay! ¡Qué emoción! Vamos, hay que revisar bien, porque no recuerdo a ver cuánto tenemos de balas. Estamos un poco decente. Me gustaría entrar ahí, pero seguramente esta puerta está ultra cerrada, ¿no? ¡Sí! Oye, tu regalo no fue el perdido. Ok, creo que vamos a tener que bajar entonces para entrar ahí, ¿no? Parece. De lo que te decía, sí es un bonito sueño, pero mientras vas creciendo es más difícil que dejes entrar a alguien a tu corazón. Ni lo digas, Fer. Ni lo digas. Totalmente. De este lado voy a entrar. Vamos a ver si puedo agarrar las cajas que estaban de este lado. Yo hubiera preferido balas. Ah, balas. Ok. Y escopeta, súper. Oh, no había visto esta caja. ¿Cómo estamos en nuestro inventario? Justo. Perfecto. A ver. Voy a crearme esta. A ver si puedo sacar algo útil de estos materiales. De subfusil munición de rifle. Nah. Ay, ¿cómo me chocan los recursos estos plateados? De verdad. Los quiero tirar todos. Una palanca de sol necesito. Ah, ¿este es un cofre? Ah, no. Crónicas de una búsqueda. Diciembre. Ocho años desde mi despertar. No encuentro la manera de combinar hombre e insecto. La fusión no está teniendo éxito. Oh, pero por eso salió el cucaracho. Entonces. Sin gafas, pinche aloncito. Ah, de ahí salió el cucaracho. El alma de casa ha sufrido durante mucho tiempo y he de confesar que sus gritos de angustia aún me ponen los pelos de punta. ¿Alcanzaré la perfección algún día? Tengo dos opciones. La primera es continuar con el método actual y no cambiar nada. Profundizando en mi búsqueda de componentes de insecto compatibles. La segunda es algo más cuestionable, más sin moral y conlleva añadir un organismo completamente diferente. ¡Un cucaracho! ¡Orejas! ¡Perro! A ver a la flaca furra. ¿Cuáles, las negras, las grises o las blancas? Las grises. Justo me iba a poner ya las negras. Si no me esfuerzo, es bastante posible que la segunda opción sea un fracaso. Pero me temo que si no ajusto mis métodos actuales, jamás conseguiré salir de este atolladero. El ama de casa acabará probablemente destrozada. ¿Qué? ¿Van a destrozar a un ama de casa? Si todo continúa como hasta ahora, debo tomar una decisión aquí y ahora. Su humilde sirviente Isidro Uriarte Talavera. Amo los nombres de los personajes de este juego. Suenan totalmente de novelas. No se ven las orejas. ¿Así? ¡Ay, no manches! No me gustan las grises. Me gustan muchísimo los nombres de este juego. Isidro Uriarte Talavera. ¡Urp! ¡Urp! Por favor. Necesitamos abrir una... Un sol. A ver, voy a subir. ¿Cómo se volvió furra? ¡No! ¡Oh! Ok, ok. Es abrir esta puerta. ¡Duh! ¿Cómo se me fue? Y... Oh, no, ¿verdad? ¡Oh, sí! Sí, sí, sí. Quiere decir que es sol. Ok. Mi furra favorita. ¡No! Me van a chiviar, eh. Gracias, heavy. Eh... joder tío de verdad a mí ya se me olvidó este pedo se cerró la puerta de abajo porque era de sol de este lado a ver si hay otra palanca tiene que ver otra palanca por acá o claro de este lado ok así me acuerdo de este paso pues bueno no me han visto qué dice aquí trepar o por regresar fácil adiós vieron ese parry con un balazo yo estoy segura que el mano jamás lo ha hecho jamás manu ha hecho un parry con un balazo qué perro bye escucho más gente no la guitar pro oh qué bonita corona me gusta 100% real le diste al hacha así estuvo no hombre si yo lo hubiera intentado si fuera hubiera sido intencional no me hubiera salido jamás fue la ceguera híjole locos de verdad no voy a estar bien confundida a ver según yo se cerró esta puerta a ver qué surge del otro lado la verdad no tengo un plan en mi cabeza por favor por favor vamos abajo ok ochín no sé dónde estoy eida notame luis espero que estés leyendo esto me dirijo al túnel de la mina para reunirme con lyon Oí a Ramón decir por los altavoces del castillo que León se dirigía hacia allí, directamente a la boca del lobo. ¿Puedes llegar hasta ahí por el canal? Es peligroso, pero te dejaré señales que te llevarán en la dirección correcta. Supongo que es ese rayadero. ¿Ralladero nada sutil de Luis? Balas no veo. A ver. ¡Ay, me dio vértigo! Me dio un poquito de vértigo esta parte. Pero se ve muy bonito. ¡No mames! ¡No! ¡No! ¿No se vienen los ciegos o sí? ¿Qué vamos a cenar? Yo hoy cené unas rebanadas de pizza. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Ay, todo onguiado este pedo! No fue aquí donde peleamos contra el boss más enfadoso que tuve que comprar una bazooka para matarlo porque me tenía harta. Que me hizo casi dejar el juego. ¿Cómo se llamaba ese boss? ¿El Ramón? Era Ramón, ¿no? Ese. ¡Uh! ¡Adiós! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! ¡Fut pie! ¡No! ¡No! ¡Ok, ok, 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 ok! Según yo, estos me pueden matar de una. ¡Fucking! Nice. Solo faltaba un balazo. ¡Híjole, no, eh! Ahí quedaste. Te llamabas. Llevaba un 30%, así que ya debo llevar un 40 o 50. ¿La historia está buena, Manny? ¿Por qué está todo cerrado? No he usado el arco para nada. Debería dejarlo. Splish, splash. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mucha ropa. ¿No podré nadar? ¿En serio? ¡Oh, no puede! Ah, se ponen los moños. Me voy a comer... Esta. ¡Oh, aumenta demasiado! Hay que cuidar la planta amarilla para asegurar de que nos dé más vida. O sea, juntarla bien. Con un balazo, ¿tienes? ¿Qué? No me quejo, ¿verdad? Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Vende al señor del canal. ¿Eh? Creo que el canal de Gregorino tiene un nuevo señor poniendo orden en sus turbias aguas. Que alguien lo encuentre y me lo traiga, por favor. No entendí nada. ¡Welcome! Ah, cronología de los Salazar. El canal. Durante muchos años, la existencia de un canal bajo el castillo ha sido ignorada. Según nuestros registros, fue construido por el conde Gregorio, el arquitecto de tercera generación. El motivo de su construcción sigue siendo un misterio, pero es posible que tenga que ver con la contención de la letal plaga de insectos que fue la pesadilla de su predecesor, el conde Hipólito. El agua es, después de todo, un símbolo de pureza para la familia Salazar. El canal de Gregorio fue redescubierto durante la excavación de un túnel subterráneo bajo las órdenes del octavo conde, el conde Ramón Teodio. Su arquitectura elaborada y hermosa es solo un ejemplo del emblemático trabajo de Gregorio. Cambió el cauce del río para que fluyese bajo tierra, creando un canal a la vez que un sistema de cloacas. Incluso puede usarse como presa en caso de sequía. La obra solo puede ser clasificada como una auténtica maravilla arquitectónica de la época. Sin embargo, su belleza es mancillada por el mentecato de nuestro gobernante. Solo lo quiere para ahogar en él a todos los que se atrevan a llevarle la contraria. ¡Qué insolencia! Gregorio se retuerce en su tumba. ¡Qué asco! Debe estar lleno de muertos ahí, entonces. Entonces, ¿ahorita qué vamos a hacer? ¡Ah, verdad! Conseguimos todos los medallones azules. ¡Oh, qué vamos a mejorar! La Black Tail. Más potencia. ¡Oh, no nos alcanza! Pero... ¿Podemos vender una lágrima? ¿Qué pasaba aquí? Reparar no es necesario. La Black Tail me gustaría más potencia, pero todavía no me alcanza. ¡Stranger! En teoría, la corona la podríamos vender de una. Ah, no, porque me falta una joya cuadrada. Recursos. No me... Espérame, Stranger. No me estés saturando de información. Este... Cartuchos de escopeta, ¿cuántos tenemos? ¿Diez? Vamos a comprar otros. ¡Oh, no se pueden fusionar! Tenemos que comernos este pescado y esta ramita amarilla. ¡Uy! Estamos llenísimos del inventario. ¿Por qué me voy a tener que...? ¡Oh, ya no me alcanza para hacerme balas con esta! Ni pedo. Bueno, a darle. ¡Uf! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! Lo bueno que de un balazo me los... me los cargó, aparentemente. ¡Ah! Me tengo que acordar que de repente se ponen como estatuas, ¿no? Inmóviles. Siento que dispara bastante fuerte la pistola esta. ¡Oh, ok! ¿De dónde me están hablando? ¡Oh, ok! ¡Oh, no! ¡Nunca sé cómo! ¡Oh, no! ¡No! ¡No sé cómo darle a este! ¡Adiós! Nada que un escopetazo no pueda resolver. A ver... ¿De dónde? ¿Y a qué parte de España vas? ¡Oh, fuck! Eh... ¡Uf! ¡Uy! ¡De un balazo! ¡A Madrid, Fer! ¡Ey! Yo le estoy dando a la... a lo que me disparan les estoy dando. ¿Vieron? Le tumbé la flecha. Oh, loco ¿Dejaste algo? Oh, voy a tener que regresar Oye, sí, lo escribieron los dos al mismo tiempo Oh, y te fue bien en tus exámenes, Maggie De este sábado pasado Pede, ¿y el chisme? ¿Ya mandaste el chisme? A ver Uh, ya tenemos bastante Creo que era 25.000 lo que necesitábamos para levelear la pistola Oh, pero espérenme Mira con B, ¿o qué? Porque creo que no se le puede poner a nadie, ¿no? Ah, pueden montarse en rifles Bueno, almacenar Ni uso el rifle Oh, mantener Uh A ver, a ver si me los puedo matar de una vez A estos que se escucha que vienen por aquí ¿O no? Uh, pero hay un cofre Me quiero rifar Espero que no me dejen encerrada aquí Oh, pero espérense Uh Uh Ya con esto seguro que podemos levelear la Blacktail Imposible Que perro Ya muérete Listo ¿Cuántos balazos fueron? Como 5, ¿no? Menos como 6 6 A ver Nice Oh Vamos a vender A levelear esto Me gustaría comprar recursos Pero según yo Ya no va a tener No Ojalá me vendan Ojalá más adelante haya balas Porque ya ahora sí Están escaseando A ver que nos topamos por acá Y Bueno, no le voy a gastar balas ya Hay que tener más cuidado Y según aquí Debe de haber como esqueletos Oh, no Hijo de puta Hoy no me asusté Vamos a comer un pescado Agua de coladera Mmm, apetocho Por favor, balas Ah Pesetas Ah, no Este es redondo No es cuadrado A ver Vamos a Vamos a usar esta cosa La voy a asignar acá En las armas que no me gustan Vamos a ver What the fuck Ah, bueno Sí me gusta Está muy fuerte Creo que sí me gusta esta What the fuck Ah, sí Está mamada Es explosiva Sí, Fer Totalmente la voy a guardar Tienes razón Aquí habrá algo Oh No mamen Esto va a estar bien enredado A ver En teoría Seguro vamos a tener que llegar hasta acá Pues vamos a avanzar derecho, ¿no? Que sea lo que Dios quiera Y que no haya regeneradores Amén Que la chica Vas a regresar Otro bicho Eh, ok Uy, unas balitas Todo bien Voy a quedar como pegada A Oye, que sean balas Por favor No, puras pesetas Loco Me están dando demasiadas pesetas Ya aquí no hay regeneradores No te preocupes Gracias, Manu Hay cosas peores No, no Gracias, Manu Solo ahorita, Fer Con estos bichos Almost there What the fuck Levántate Ada, please Por favor Que sean balas Fuck ¿Cuánto dinero? Apedrealos con las pesetas Por favor Juntemos firmas Para que eso sea posible Oh, no La pelea con el cucaracho No Gracias, Manu Ah, quedaron más cosas Granada de mano Cuando el juego te da una granada de mano Sabes que mejor persínate No manches Y una cura No veo Me pongo en una esquina ¿Qué es esto? Ok, no sé ¿Qué es esto? Eh... What? Crear Munición de pistola Porque Tengo un poco De bastante miedo Ah, ok Ok, ok Wey Estoy nerviosa Hola No Ando como ando turbio Porque estoy nerviosa Lagos Pues bueno Me echo un spray de una Para que sufrirle Oh, este cayó de una No sé por qué Oh Me sintió Ese es un putazo Prohibido ¿Ese putazo No está prohibido En el box Ok No 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 Oh No Oh ¡Voy a ver cuando te mueres, miserable! ¡Voy a ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Su túnica me encanta! ¡Oh, pesa mucho! ¡Me hubiera comprado el lanzacohetes, banda! Uno versus uno, cucaracho. ¡Oh, no! ¡Ay, me hubiera comprado el lanzacohetes! ¡Es un alacrán! ¡No es un cucaracho, es un alacrán! ¡Hijo! ¡Me va a costar! ¡Esto me va a costar mucho! ¡Derrota pesanta! ¡Bueno! ¡No! ¡No sé qué hizo! Ese es el U3 que tanto pelee que no metieron con León. ¿Le voy a encendiar yo? ¡Oh, cómo tarda en cargar esto! En el huevito, carga Ada, por favor. ¡Díganme que esto está funcionando! ¡Por favor! Ok, en la cola. Eso no creo que haya funcionado mucho, eh. Ok, se nos acabó esto. Ahora... ¡Oh! ¡Granadas! ¡No! ¡Aaah! ¡Justo la vi! ¡Justo la pisé! ¡No! ¡No! Ey, yo sí evadí. ¡Si no evadí a eso! ¡No le estoy dando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! ¡Me confundí de botón! ¡Oh, no! ¡Ahí sí yo! ¡Oh, no! ¡Está grandísimo! ¡Uy, no! ¡Cállate! ¡Ja, ja, ja! ¡Gastaré las granadas necesarias para matarte, perro! ¡Güey! ¡No! ¡Ah! Demasiado buena para existir! ¡Hoy! ¡Soy demasiado buena para existir, Bandamax! ¡Le hizo traca! ¡No manches! ¡Uh! ¡Los barriles! ¡Que qué! ¡Que los barriles! ¡No los necesito! ¡Los barriles puro noob! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Échenme una agüita! ¡Alguien denme agüita! ¡No voy a tomar agüita sola! ¡Alguien échenle agüita a la luchadora! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Tengo sed! ¡Por favor! ¡Gracias, Fer! ¡Uf! ¡Qué cansancio de tanta victoria hoy! ¡Gracias! ¡Eres valiente venganumbre! ¡Uf! ¡Buenísimo! ¿Qué es lo que le habrá hecho más daño? ¿Los... ¿El arco? ¿El arco o las... ¿El spam de granadas? ¿Qué habrá sido? ¡No lo sé! ¡Qué genial! ¿Qué es esto? ¡Ebilla del ama de casa! ¿El ama de casa que estaba azotando este güey? ¡Que no sé! ¡No se levante! ¡No! ¡Me ilusioné! ¿Cómo? ¡Es que tenía que ser hombre! ¡Loco! ¡Tenía que ser hombre! ¡Ay! ¡Me ilusioné! ¡Me ilusioné regacho! ¡Me ilusioné regacho! ¡No! ¡Racha horrible de ilusiones, loco! Por dos, Ada, por dos. Lo bueno que yo estos quick time events me los ando. Ando. ¡No sé qué pasa! ¡Ay! ¡No lo veo, Ada! Ok, ok, ok. Por lo menos se ve que tiene un huevo. Los huevos me dan pistas. Ok, ahí hay un barril. No, 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 no. ¡Sí! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uh! ¡Estoy muy cerca de él! Ok, ok. ¡Ay! ¡Ay! Espérense. ¡Oh, cuánto huevo! Espérenme. Teníamos una cura para... Es aquí, ¿no? Ah, no. Es hasta abajo. Ya la iba a regar. ¡Híjole! Pero aquí está infestado. ¡Ay, no! ¡Cucaracho, por favor! ¡Déjame darte en tu cola! ¡Oh! ¡Cucaracho! ¡Se me fue el cucaracho! No sé cómo voy a hacer esto, eh. Estoy tratando de pensar. ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Ah, no! ¡Pues cómo me voy a levantar aquí! ¡Si justo me tiré en el huevo! Ok. ¡Oh! ¡Uy! ¡Ah! ¡Eso suena a que te debería hacer daño! ¡No! ¡Oh, no! ¡Me maté! ¿What? ¡Rápido! ¿Y da qué? ¡Carga! ¡Se me olvida cómo se habla cuando estoy en crisis! ¡Ah! Bueno, sí. ¿Se puede combinar? ¡Híjole! No, aquí quedamos, eh. Bueno, a ver qué hace esto. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de perra! ¡Oh! Güey, es que no puedo darle. ¡No mandes! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No mandes! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡No, manches! ¡No, se me acerca demasiado! Hay demasiado huevo. Ando perdida. No, 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 no. Ok, 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 ok. No mames. Oye, es que por favor no te muevas en el zigzag. Ok, 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 ok. Bien. Y ya no tengo balas de casi nada. Ay, no, qué miedo. Eida, saca la pistola, saca la pistola. Carga. Oh, no, Eric. Hasta los bichos son montoneros. No le doy, gente. Oh, no. Y ya no tengo curas. Y, qué bueno que esquive. Por favor, Eida, planta. Eh, me la como. La planta. Oh, otra planta super. No mames. Dios, le estoy dando de todos lados. Menos a él. Ah. No mames, güey. Hijo de tu madre. Loco. Ya. Oh, todavía tengo una planta. No mames. Por favor. Oh, no, me agarra. Oh, se murió Eida. Please, please. ¿Se imaginan que lo maté aquí y ahora? La suerte está de mi lado el día de hoy. Oh, no, 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 no. Bien puteada. Excelente. ¿Qué le pasa? Eso no es excelente. Oh, de verdad no pensé En lograrlo No me curo sola No se cura ella nada más Así solita por el entorno o algo así Porque mi control está vibrando Con cada paso que da Ada Gracias, Manu ¿Este es un cofre? No No puedo creer que lo haya hecho Hola, Mina Ya me acordé quién es Krauser Es el soldado, ¿verdad? Ay, planta Qué felicidad Oh, no No No, no acabo de escuchar eso Ya me acordé de todo F Un momento de silencio para el querido El guapísimo El amigable El siempre bondadoso Luis F, literal Hombre araña Ah no, Luis ¿Qué? No me entendí eso yo Demasiada juventud Ah, se podrá combinar tres verdes Oh Mezcla tres hierbas verdes Que restauran el triple de salud Que una hierba verde Uy Oh, y miren Todavía me falta para estar full No No Luis Escucho muchos animales Te aventaste tremenda referencia Sin darte cuenta ¿Neta? Ups No puede ser Ya se nos Ya se llevaron a nuestro Luis ¿Contra quién se irá a enfrentar Eida al final? Porque con Krauser No nos toca, ¿no? A menos que nos compartan el boss Como hicieron en el remake del 2 No me spoilen ¡No! Hijo Yo Fucking Krauser No Vamos a pelear contra Krauser Entonces Si se va a compartir el boss Igual Ay no La Ashley Yo no la quiero A mí ese Ese saquito de huesos No me lo echen Pinchy Krauser Deja de correr Qué hermosa A tu amiga Bien ardido El Leon El Manu sí es Tiene 16 Es bebé Ashley es bebé Y enfadosa Ay nos están reabasteciendo Banda Max Ya tan rápido Vamos a pelear con Krauser 61 mil pesos Uy ganas me dan De una bazucota Velo Va en chinga De donde Ok Pensé que alguien se había tirado aquí Corrió bien rápido Ok 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 Le echas explosivas Nice La vamos a recargar de una vez Uy la escopeta También Recarga Qué onda Como que le cortó La animación A la recarga Del arco Buen tiro Buen tiro No 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 Jiji Ah buena Me están dando demasiada munición Se siente un poco turbio Y todavía no tenemos Ah no Ya tenemos algo de De pólvora Ah no what Ah cartuchos de escopeta Estaría super Ada literalmente No puede sentar cabeza Y simplemente abandonar el trabajo Ella en algún momento Morirá en una misión Porque se volvió Objetivo del gobierno En muchas ocasiones Hasta Chris le buscaría Si eso supone Una buena información Oye Chris Qué guapo se ve En el recién nivel 8 ¿Te acuerdas Manu? Se ve Uf Todo un señor Se ve guapísimo Claire es muy granjera Muy granjera ¿De dónde? Muy agropecuaria El lion necesita Una fresa Para salvar No No Sácate No Claire Hasta tiene un instinto De sentimientos muy bonitos Cuando ayudó a la ¿Cómo se llamaba? La hija de la doctora Chris ya está viejo Se ve bien Está muy guapo En el 8 Con su gabardina negra Y el cuello levantado De atrás Uf Hey No me vas a tirar Un hachazo hasta acá ¿Verdad? Ah ¿Tengo que correr? ¿Cómo corro? Uh No No voy a llegar Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Señores Adiós Finteados Jiji Uh ¿Alcanzaron a llegar? Ah no Excelente Y el welcome Otra vez ¿Qué era lo que me interesaba Del welcome? Hmm Derrota a tres No avistadores Eh No sé qué es un no avistador Ah Ah Que íbamos Hacer con el welcome Ah Me pican las manos Esto lo voy a vender Y de nuevo me alcanza el lanzacohetes A deal well strut You get some bang for your buck I guarantee it Me seguirían queriendo Si me compro un lanzacohetes Es un cordero del gobierno Si el gobierno dice algo Ella obedece En las películas animadas Y animaciones Muestran todo de ella ¿Neta? Ah No me lo imagino Mano ¿Saben qué? Por ejemplo Ya ven que les dije Que tengo ganas O sea Después de esto Vamos a iniciar otro juego El tres Me llama demasiado La atención Mano Cadencia La escopeta La escopeta Aunque no tengo muchas balas de escopeta Capacidad Me gustaría Esto creo que sería buena idea Más cadencia Y a ver Ok Creo que sí está bien Para no mamarte Sobre todo a Manu Uh Quiero un backstab Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Traca Alguien va a decir Traca No 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 Stop Tú también ¿Eh? Uy Es que ya está al máximo Mi Está al máximo Mi pistolita Esta Bye No tengo nada Para combinar Las plantas ¿Qué es esto? Ah Flechas explosivas Me sirve Ok Eso está cerrado Espero que no venga Un gigante Por ahí Me dolió Ay No 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 Corre No 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 Corre Me partió el cerebro Uy no, lo que te voy a dar a ti Te daría a ti también, pero aprecio mis balas de escopeta Bueno, cáite Por favor que sea planta Por favor Uy no, y justo me acabo de comer la planta Me pasé un poquito Me meto Uy corre, no vaya a caer la piedra como en los Mario Muerta por aplastación No Justo lo dije Lo presentía Como en las piedras de Mario Literal Oh, oh, bueno Qué mamón No sabes que sigas aquí, Kira Qué lindo, qué andas haciendo No se me quiere aventar, loco Bye ¿Cómo que quita? Uy con esta patada seguro le doy a él también Pero no se le cae el casco Un tiro de advertencia No batallaré contigo, perro Híjole, no me acuerdo de dónde llegué Oh, verdad Tiene que ser acá Porque esta piedra estaba Puesta cuando recién llegamos Ah, perra Tú también lo estabas esperando ¿Qué me vas a dar? Te mamaste Perdón, Manu Yo tengo Yo ahorita Ah, sí, ya me habías dicho Yo ahorita no tengo ganas de jugar Souls Ya me saturaron Lo último que jugué fue Life of P Tienes razón, Grelian ¿Me perdonas? Porque se me olvidó Ya me habías contado ¿Lo disfrutaste de Life of P ¿No te cansó? Alguien dijo piedra Saquen Cuidado flaca Que ahí adelante hay tímulo ¿Un tímulo? No sé cuáles son esos No me acuerdo de los nombres de nada Uf Bye Estuve jugando Fast Mito Con un amigo que recién se lo compro Y le andaba enseñando Pero ya terminé Ay, méteme a mí al tutorial A los tutoriales esos Porque yo mi equipo Lo tengo nivel cero Odio los equipos nivel Bajito Te lo juro Me hacen encabronar ¿Se te olvida? Bueno, nos olvidamos mutuamente Grelian Perfectamente equilibrado ¿Vieron esos cambios de arma Que les ando manejando? No, hombre Me siento una con Eida Miren, watch Ahí les va otro ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me perdí! ¡Oh! ¡El látigo! ¡Juan, bienvenido! ¿Puedes poner pantalla completa Para verte completo así linda? ¿Qué? ¡No! ¡No puedo! A los que tienen protección En el craneo PQ ¿Les disparas en la cabeza? ¿O qué chile? L-U-L Porque lo último que muere Es la fe, Manu ¿Me das algo? ¿Cómo has estado, Juan? Bienvenido a Seas No había nariz de alguien Mira, mira, mira No empiecen Y gracias por el cumplido No dice que León está muerto Manu, ¿verdad? Me quedé esperando Con esa línea del tiempo Ahorita podrían sacar Un juego de Un juego nuevo De Leon y Eida Oh, no tengo nada de vida ¡Ay, ahora menos! Estos sí me dan miedo Estos sí me han matado De un golpe Wey, este vato Que me está disparando De arriba No, hombre Lo que me va a gustar Garchármelo Roja y verde Restaura el triple Todavía es hora Que no me acuerdo De esto Uf Full ¿Ada sigue perdida Después del Resident Evil 6? León sigue activo Ada sigue perdida Después de Re 6 ¡Ay, la chompa! ¿Qué pedo con el tiro En la chompa? Loco La muerte No, 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 no Tenías que morir así Güey, me dio En la mera mollera Literal No sabía Qué padre Un Resident 9 Ahora sí Ya puedo emocionarme Por un Resident nuevo ¡Ay, qué bonito! ¡Oh, y este hoyo! ¿Qué WTF? ¿Puedes poder preguntar En el Delicioso Y en Resident Evil? Uf, mi novio ¡Hombre, la Ashley otra vez! ¡Oh, qué fastidio! ¡Rass! La pelea que casi me hizo Dropear el 4 ¡Oh, vamos a pelear Con Krauser! No lo puedo creer Súper rápido Ashley casualmente Siendo cargada Por un Raptor Cosa que casi no se ve ¡Qué nuevas! ¡No manches! ¡Oh, ya me acordé De la pelea! Gracias, Fer Gracias, Kira Gracias, Manu Hay para guardar Gracias Uy, está larguito El capítulo 5 Bueno, que ahorita Todavía no tengo sueño Cállate Ni digas eso Bye No, me encontró Pensé que si me agachaba No me encontraría ¡Oh, no! ¡Adiós! Y no tenemos Para combinar Tengo todo cargado Cogedla Por favor, no No la cojan Ah, ¿te levantas? ¡No, pelona! ¡No, pelona! Las pelonas me intimidan Oye Siempre las pelonas Son las que me dan Los hachazos En la mera mollera Otra vez dije Un albur No, ¿verdad? Bueno, no me acuerdo Ya no me acuerdo Qué dije Eso que solo Te mató la piedra Aplastadísima Ah, pensé Que era un león Eso es claramente Una moto Ah, bueno Una lancha Me gustan De estas Mi novio Ay, Eida ¿Cómo se acojona? ¿Por qué no lo ve De frente? ¿Un raid juntos? En esta lancha Tan pequeña Tan apretada Fin del capítulo ¡Súbalo! Nice Excelente No puedo creer Que lo habíamos terminado ¿Quieres guardar? Sí Súbete a la lancha Bebé Vámonos al fin del mundo ¿Dónde están Mis resultados? Mis resultados ¿Qué recuerdos? ¿Tú jugaste el original? Kira Quería ver mis resultados Mis resultados lamentables Van juntos Van juntos Ah, güeyo Pinchilion mamón No ¿Vasar? ¿Tú cumplí? ¿Tú cumplí? el incidente, el mundo cambió intento salvar a una persona y a un cientos de otros mueren creo que cambié también tú, Leon S. Kennedy no cambiaste solo crees que lo has ya lo conoce los ojos para unos besos es que a ella le vale madres como me gustan, si soy muy fan es un rasteador que le puso ella, ¿no? ahí los leo hay que quitarle el gorro y darle un zape a ese para vengar a Luis no ¿por qué no? no otro papucho como me gustan las camisas yaaah of course you're free to refuse think that gun's gonna be enough interesting okay I'll do it but cost you extra wise decision send you the new coordinates and remember I do not like waiting no manches Seida es demasiado chambeadora ay no no tiene espacio para solo sentimientos solo piensa en dinero ahora sí ay dios mío qué buena cinemática se avienta este juego como me ha gustado de verdad yo creo que vamos a dejar el stream hasta aquí justo para justo para ya el siguiente stream terminar con el capítulo 6 porque ahorita ya van a ser las 11 y no sé qué tanto le quede al capítulo 6 que probablemente va a ser un resto porque seguramente va a haber un vamos a tener que llegar a una pelea final después de la pelea final va a haber unas cinemáticas que vamos a flipar entonces creo que sería prudente chicos muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy espero que hayan pasado un buen rato gracias por hacerme un espacio en sus nochecitas antes de irse a mimir y nada les mando un abrazo que les vaya bonito mañana en sus cositas por hacer un abrazo y y y y y y y y